No hay libertad sin acción, el resto es pura ficción No hay libertad sin acción, el resto es pura ficción Necesitamos locales donde poder ejercer la libertad de creación y de acción Colecciones de ideas, colecciones de amor y de humor, colecciones de realidades, de sueños, de imaginación Y sobre todo de acción No hay que hablar un activo o un acto, tampoco un pasivo incrédulo Ni siquiera tus conciencias hoy Tú conoces cómo está el patrón, hay que limpiarlo demasiado la basura No hay libertad sin acción, el resto es pura ficción No hay libertad sin acción, el resto es pura ficción Hay casas grandes y pequeñas bandidas, hay casas grandes con mucho lujo Hay casas pequeñas con familias afinadas, cojamos el gorra y otros dibujos No hay libertad sin acción, el resto es pura ficción Necesitamos viviendas, necesitamos locales, necesitamos con urgencia Bonitos y grandes centros sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!